hola a todos bienvenidos gracias por estar aquí vamos a comenzar nuestra práctica del día y hoy es el día de con hoy no elegí uno muy difícil entonces no va a estar tan rudo de explicar así que vamos a empezar tomamos refugio en buddha dharmasanga por favor no múbúdhaya no múdarmaya no músan khaya no múna múm oh ¡Suscríbete al canal! 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 Una noche, el maestro Chang Pai Chang pidió a su discípulo, Wei Shang, que comprobara si el horno aún tenía algo de fuego. Tras remover las cenizas, Wei Shang dijo que el fuego se había apagado. Entonces, el maestro hizo lo mismo con gran cuidado Y el resultado fue que encontró una pequeña ascoa de carbón en el horno La puso en la palma de su mano y preguntó ¿Acaso no es esto fuego? Al oír esto, el alumno alcanzó la plena realización Gracias por ver el video 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 agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo y ahora, en este momento gracias, nos vemos por aquí el fin de semana, mañana tenemos clase del curso 1 a las 4 de la tarde tiempo de Ciudad de México y tenemos el domingo vamos a hablar sobre un texto de Sawaki Kodo Roshi que ya está publicado en el Chocobuda, entonces si quieren leerlo para que no estén perdidos en la plática del domingo, adelante y bueno, si no nos vemos el domingo, nos vemos por aquí el lunes muchísimas gracias, tengan un buen fin de semana gracias